Salve María. Antes de iniciar este programa quería agradecerles a todos los que están suscritos a nuestro canal y sobre todo agradecer a Dios por medio de la Santísima Virgen que hemos llegado y pasado el número de mil suscriptores del canal. Nos da mucha alegría porque es un medio de evangelización, estamos procurando hacer el bien a las almas, entonces vamos a hacer este agradecimiento a Dios por medio de la Santísima Virgen, sobre todo a través de una misa el próximo 19 de marzo, en la solemnidad de San José, el Esposo Lastísimo de la Santísima Virgen. Ese día vamos a incluir todas las intenciones de aquellos que nos oyen. Puede incluirlas aquí abajo a continuación, sus intenciones, sus comentarios, que vamos a leerlos en la misa del próximo 19 de marzo para agradecer este paso tan importante de nuestro crecimiento a través de nuestro canal. El Evangelio de este domingo nos ofrece esta bonita escena de nuestro Señor pidiéndole agua a la samaritana. Recordemos que en Samaría había unos judíos que se habían contaminado con idolatría, entonces había un conflicto, eran enemigos los judíos de Israel con los de Samaría. Entonces nuestro Señor se dirige a esta samaritana que llega a un pozo, un pozo que tenía toda una historia antigua muy bonita, pero en el pozo la samaritana queda sorprendida de que nuestro Señor le pida a ella, siendo samaritana, agua. Entonces se establece un diálogo, pero sobre todo nuestro Señor tiene en vista hacerle un bien a su alma. Por esa razón se inicia un diálogo que evidentemente los evangelios son sintéticos y es un diálogo que está, un diálogo breve, ciertamente ha sido mucho más amplio, pero la samaritana comienza a darse cuenta de que el hombre con el que conversaba era un hombre fuera de lo común. En cierto momento el propio nuestro Señor le dice que Él es el Mesías. Ella tiene abertura, ella tiene humildad para reconocerlo, porque no se puede reconocer algo sobrenatural, algo de Dios, si es que no hay humildad. Y ella tiene abertura de alma, tiene abertura de, digamos así, en cuanto a aceptación de nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Y en ese momento nuestro Señor le ofrece también un agua, un agua viva, le dice. Si tú bebieras de este agua no tendrías más sed. La samaritana, claro, queda sorprendida por estas afirmaciones y ella le pide, Señor, dame de beber esa agua. Y nuestro Señor le dice que esa agua, en definitiva, es un agua sobre todo espiritual. Y ahí es que nosotros tenemos que sacar hoy día una enseñanza muy importante que es que el ser humano tiene una sed de infinito en su alma. Esa sed de infinito la puso Dios. Y esa sed de infinito, el ser humano, por sus malas inclinaciones, la procura donde no está. Y por eso el ser humano cae en el vicio. Porque el vicio da una aparente, una transitoria alegría, una fugaz felicidad. Pero esa felicidad no satisface plenamente. Y el ser humano va y busca y busca más el vicio y no la encuentra, no la encuentra. La verdadera felicidad está en Dios. Y en Dios es que vamos a tener satisfecha esa sed de infinito. Entonces, en esta vida, esa sed de infinito se satisface de forma no plena, sino que en la medida que vamos caminando por las vías de la virtud, de la práctica de los mandamientos, vamos sintiendo, vamos recibiendo de Dios una satisfacción. Esa sed de infinito se satisface. Pero en la eternidad va a ser satisfecha plenamente. Entonces, pidamos a Dios en esta semana de cuaresma, este domingo tercero de cuaresma, para buscar y saciar esa sed de infinito que todo ser humano tiene. Saciarla, buscar esa agua viva donde realmente está, que es en la fe, que es en Dios. No la vamos a encontrar en el pecado. Entonces, pidamos especialmente, en este domingo, por medio de la Santísima Virgen, esa gracia inmensa. Y ahora les damos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y les acompañe siempre. Salve María.